hola buenos días mis amores cómo están yo estoy muy emocionada está muy temprano en la mañana y como bien eso lo comenzó en un carro en realidad era un uber porque venía aquí a este lugar con cheryl que es mi entrenadora de nike y aquí está hola chile buenos días bueno resulta que aquí están los propios zapatos eso es solamente de spinning creo que hay algo muy parecido en los estados unidos que se llama so psycho o algo así llegué justo a tiempo para la clase a la clase es 8 y cuarto y son los 8 y cuarto paula lo que pasa es que yo vivo muy muy lejos acá esto queda como bueno sé qué son a decirles pero sí queda muy lejos de mi casa entonces bueno me voy a poner esto rápidamente a ver seamos ágiles lo más chistoso es que hoy casi me vengo con una media de un color y otra de otra porque no la encontraba menos van que no porque me ha pasado una vergüenza muy grande creo que por ahí ya empezaron a calentar y ahora pongo aquí listo buenos días buenos días buenos días aquí aparecí me hicieron madrugar hoy pedaleando espérenme todo se me está cayendo pero por la grosería ya esa cuerda que siempre van colgando desde la cámara y no sé cómo esconderla pero ya estamos listos caos er 4, 3, 2, arriba Y atrás, espalda recta, respiración profunda Cámbialo La punta de los pies mirando hacia arriba Y vamos a tratar de decidir lo que más podamos dejando caer el bronco Llegan un gran día Los quiero ¿Qué tal? 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 ¿Como una rumba? ¿Cómo creen que vamos a pasar nosotras dos el día? ¡Energéticas! Bueno, ya salimos de Saiglu ¿Cómo lo pronunciaste? Saiglu Y entonces vamos a ir a desayunar Porque yo tengo que volar porque les voy a contar una historia Resulta que mi lucha se dañó y los de servicio técnico solo pueden ir a las 11 de la mañana Entonces me toca volar y esté donde esté porque si pierdo la cita pues me toca seguirme bañando con agua fría Y pues no quiero Entonces vamos a caminar por acá, miren esta zona se llama El Virrey y es un parque muy bonito No les voy a decir que es como el Central Park porque no es tan grande Ajá Pero a la gente sí le gusta hacer deporte, le gusta salir con los perros y con los niños Esa zona es muy bonita Quiero que sepan que teníamos tanta hambre que vinimos al restaurante, comimos y se me olvidó grabar Ay lo siento, ahorita les muestro en Instagram que pero que pedimos Aquí no hay nada Ay Estuvo rico el restaurante aunque tendrán un poquito lento pero estuvo muy rico Y bueno ya me tengo que ir porque como les cuento tengo un técnico allá en la casa Entonces despegaré ya Creo que ya viene el carro Si ya llegó Bueno, ya me voy Chao Che, nos vemos muchísimas gracias, besitos Chao Listo, entonces nos vemos la otra semana Gracias Bueno, ahorita vamos para la casa, voy a bañarme súper rápido pero está el agua súper fría Por eso no me quería bañar en mi casa sino en la de mi mamá Vean, eso fue lo que me pedí que era como con yogur de coco y granola y fruta Cheryl se pidió lo siguiente Este avocado toast que es como una tosta de aguacate en pan de remolacha, estaba súper súper rico Ya llegué de nuevo aquí a la casita Me puse a preparar un cafecito Y voy a ponerme a responder correitos Eso es lo que yo hago usualmente cuando estoy libre Y otra cosa que les quería comentar Es que ayer fui donde un doctor aquí en Bogotá que se llama Giovanni Bojanini Y si me ven aquí unos puntitos es porque me inyectaron ácido hialurónico Me queda muy difícil decir eso En este huesito acá porque era muy prominente Pero con el tiempo esto como que se hidrata conforme tú tomes agua Entonces se va a ir hidratando más y supuestamente esto va a quedar más lisito Para que las ojeras no se vean tan marcadas Porque usualmente como que yo me maquillo y eso Pero sigue estando muy sumido acá Y pues ya no se vea tan ojeroso Obviamente se va a ver oscuro sin maquillaje Pero con maquillaje pues ya de la cara mucho más radiante Entonces me voy a poner a contestar correos Y a esperar al de la ducha Y bueno mis amores les voy a adelantar mucho Pero mucho en el tiempo Ya son las 2 y 50 de la tarde Y las últimas que grabé creo que eran como las 11 de la mañana Bueno me quedé haciendo aquí unas recetas Viendo videos de YouTube Organizando, me bañé Seguí uno del señor del calentador o de la ducha Ya la arreglo En realidad era una cosa muy boba Como que un mugrecito se había ido Y había tapado el filtro Pero pues bueno yo que iba a saber de esas cosas En ese momento ya me estoy arreglando y todo eso Porque tengo que salir al banco a pedir un certificado Y después de eso tengo que ir a la casa de mi mamá Y después de eso me van a recoger para una entrevista Porque hoy me invitaron a un programa de televisión aquí en Colombia Al que ya han ido Juanpa, Calle Poché Entonces ahorita me invitaban a mí Y yo dije bueno chévere ir allá y conocer un ratito Entonces me puse un outfit que te les muestro Pero no me he maquillado porque el maquillaje Lo voy a hacer en la casa de mi mamá Les voy a contar lo que pasa es que el internet en la casa de mi mamá Es muy, muy rápido En mi casa dura como un día entero subiendo un video Así que prefiero llevarme el computador Y subirlo todo allá donde mi mamá Con cuidado Nunca dejen velas prendidas en la casa Tengan mucho cuidado con eso Una vez me quedé por fuera de la casa Y se me quedó una vela prendida Y qué miedo Nos vamos ¿Por qué llevo una maleta? Pues porque llevo ropa Que voy a dejar guardada donde mi mamá Bueno ya estamos por aquí llegando al primer destino En este momento estoy buscando donde parquear Pero no está fácil A ver Vengo con el tiempo a ras, a ras Porque los bancos aquí los cierran como a las 3 de la tarde Bueno y que hay que quede por acá mi hermano ya llegó también No estoy orando tan duro porque si no viene a ver qué es lo que estoy haciendo Estoy subiendo el videíto, el vlog Me voy a comer un chicle Y ya mismo me voy a empezar a maquillar Vean Me traje todas las bolsas de maquillaje porque no sabía que echar y tuve que salir súper rápido Entonces vean, ahí tengo eso y me voy a arreglar un poquito la carita A ver Dejamos que se seque Y ahora me voy a arreglar el pelo y creo que ya van a pasar por mi para irnos a la entrevista Ya estoy lista, simplemente me hice como unos crespitos Y ya como que completa el look diferentísimo a esa moña medio hacer que tenía Estoy revisando el vlog que acabé de subir y estoy esperando a que ella venga por mi Soy una niña muy cumplida Quiero que vean que era 6 y 1 6 y 1 exacto Venían por mi a las 6 Entonces estoy perfecto Solamente que no ha timbrado el citófono Entonces yo no salgo Ah bueno, ya les voy a contar Voy al canal ESPN Un programa que se llama Nexo Ahora voy yo Bueno y entonces llegué por aquí a ESPN y estoy en la parte del camerino Esperando porque ellos como que van a hacer la introducción y todo eso Y en 20 minutos entro yo Entonces bueno, me dijeron que se imaginaban que se me peinaban y ya lo hice Lo bueno es que me traje el computador y como que puedo evitar un ratico antes de entrar Y espero poder poner por acá un clip de mientras que esté ahí en el programa O si me dejan meter la cámara también les mostraría un pedacito de eso No, no tengo No, no tengo Ay que pena Borre esa grosería Ya me siento Eso es para quien? Para mi ¿Quieren sentarte? No Ah, ya vas aquí adentro Sí ¡Bautix! 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 ¿Para mí? 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 ¿Para mí me envidieron? Sí, claro Espera, ya me lo pongo yo ¿Quiere saludar a aquí en el video? Hola ¿Hola? ¿Cómo es tu nombre? ¿Austin Ana Ana es Prilla? Un saludo muy especial De atrás de la cámara es una niña muy linda, así que... Ay gracias, gracias Bueno, un beso gigante Bye Sigan cuando de repente uno está grabando vlog y pasa al tino a Astrilla y te saluda y así Ya ya estoy Ya entré para acá, les quiero mostrar el estudio Vean Me dijeron que me preparara porque va a estar un poco extraño Como que me van a poner a hacer retos y peinados y todo eso Y lo peor es que no traje nada preparado Ya están saliendo todos los twists que ustedes están poniendo con Pau Tips en Nexo Y está lista para estar con ustedes en esto que es Nexo Y es Mejor conocida como Pau Tips Esta hora me encargo yo Yo estoy con la cámara de Pau documentando justamente para Pau Vlogs Es esto, ¿cierto? Para que vean como cargo mi camarita para todas partes Exacto, siempre la tiene y ahora me encargo yo Solo la mitad de la cara Ahí me da un look natural Vamos a la mitad de la cara, es más natural Está bonito Me puedes ir contando como te sentiste Nexo La verdad muy bien ¿Sí? Muy bien, me siento como en la casa, en la casa para mí ¡Eso! ¡Eso! Listo Nos despedimos, nos queremos mucho Un placer ¡Geraldo! ¡Geraldo Bedoya! ¡Geraldo Bedoya! Y no sé si ya les conté por acá Bueno, si no les he contado Fuimos tendencia en Twitter En Colombia Número 1 El hashtag que estaban utilizando de PauTips en Nexo ¡Wow! O sea, ustedes cada día me sorprenden más Muchas gracias por todo el apoyo Y por todo, todo, todo el amor Y todo lo que hacen por mí diariamente En realidad que el mejor regalo que he tenido en mi vida son ustedes Entonces, nada Hoy me acuesto con el corazón llenito de amor Y nos vemos en un próximo vlog Espero que les haya gustado este día Deportivo Y televisivo Ahí ya Bueno, hasta mañana ¡Suscríbete al canal!